contra la mujer. En Morazán, un hombre es acusado de asesinar a su compañera de vida. Nuestro aliado, Televisión Migueleña, con la información. Una acalorada discusión entre una pareja terminó en una escena violenta donde falleció Carmen Cruz, de 33 años de edad, residente en el caserío Los Robles, Cantón Gualindo Arriba, municipio de Lolitiquillo, Morazán, a quien le habría dado muerte, según la oficial, su compañero de vida identificado como Andrés Orlando Fuentes, de 19 años. Sí, efectivamente, al desplazarnos aquí al lugar, encontramos una escena. Encontramos dos niños, uno de la edad prácticamente de 8 años y una niña de 4 años, que estaban ahí junto al cadáver de su madre. El detenido será puesto en manos de la Fiscalía General de la República en las próximas horas, quienes serán los encargados de juzgarlo por el delito del cual se le acusa. Con imágenes de Saúl Morales para Noticiero TVM, informó Mayra Ramos.